Directos por YouTube en las noches. Cómo resolver una partida quemando chalecos. Tiene otro en el aire, tiene otro en el aire. Oye venga, pase el archivo, ¿no? Venga, venga, pase, pase, pase sus monedas. Pase sus monedas, ojete, que trae un carro atrás. No vete, vete, vete. Le boten las monedas, le boten las monedas. No sé si es bien soquete, ¿no? Le digo que 3-1-3, que lo van a atropellar y se queda desgachado. Dominando. Por ahí había otro por el árbol. Ah, este pelado se le dejó de frente. Imparable. No, paela, ahí ya no, weón. La zona ya no va. ¿Para qué se le fue de frente? No, paela. Por derecha, digo, por derecha, por derecha, aquí. Por izquierda, estoy muy campo libre. Aquí tengo uno, aquí tengo uno, aquí tengo uno. Blanca, aquí tengo uno. Venga, pero ahígame, que me van a caer, weón. Al final no dice nada, hueva. No. No, yo no sé, yo no sé usted para quién está mirando. Yo estoy aquí. Tombado, tombado, ese que está marcado. Tombado, ese que está marcado por dentro. No. Revolución. Racha de asesinatos. La niuda zona. No. 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 El compita estaba más asustado que yo.